Hermanas Mirabal, nos detenemos en el municipio de Tenares. Ayer, en horas de la noche, Freddy Fernández, el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, Félix Hiciano y Emanuel Escaño, candidato a alcalde de la Alianza, corregimos, perdón, un laxos, del Partido Revolucionario Moderno, visitaron la zona de Cristo Rey y le desbarataron el equipo a Fabiola González. Le llevaron a todos los dirigentes. La destruyeron políticamente en esa zona y la información que tengo es que eso se lo harán por comunidades. Le van a hacer eso por comunidades. En dos o tres semanas, los equipos de Fabiola van todos a pertenecer al equipo de Freddy Fernández y Emanuel Escaño en Tenares. Mi consejo a Fabiola es que piense de forma individual. Que no se deje manejar, que no se deje usar y que piense de forma individual. La que siempre ha dicho que la política es para ganar, ganar y llevar ventaja es mecho. Su vida en política ha sido llevar ventaja y hacer lo que conviene. Entonces, lo que más le conviene a Fabiola González en este contexto es negociar, llegar a un acuerdo. Porque ahora es que vale la pena, es que ya es importante. Después que se defina todo, ya no lo será, es ahora. Podemos decir, es ahora que vale. Y lo digo públicamente, puede llegar a un acuerdo, a un muy buen acuerdo sin entrar en detalles. Porque si fuese su jefa que estuviera en la posición de ella, yo conociéndola, ¿qué tú crees, Manuel? Hace rato que hubiese negociado, ya. Que se hubiese puesto de acuerdo. Entonces, Fabiola, mi consejo para ti es que te pongas de acuerdo y no llegues al final de la guerra. Porque te van a desbaratar el equipo, ya comenzaron a desbaratarte tu equipo. Y vas a llegar a la meta sola. Sola. Y ahí ya no podrás hacer ningún acuerdo. Ni ir para ningún sitio. No te dejes usar y piensa de forma individual. Es el mejor consejo.